¡Ahí te va, rojona! ¡Ahí te va! El número que usted marcó ya ni la quiere ver Y no andé diciendo que dije que quiero volver Yo ni por nada del mundo me como lo he echado a perder Si va a sonar que truene, que tiempo hay pedo, lo pago Tú sube tus historias, sonriendo, bailando y tomando Cuéntale a todos que todo lo mío ya se te olvidó Que no me llamas tomada pidiendo que te haga el amor Si va a doler es que duela, pero no regreso contigo Y ya luego se nos pasa, a ver, ya nos conocimos Hasta la fecha no existe alguien que se haya muerto de amor Y menos tú que te encanta andar ofreciendo el corazón Y así suena la misma R Y grupo recto te compare Si va a sonar que truene, que tiempo hay pedo, lo pago Tú sube tus historias, sonriendo, bailando y tomando Cuéntale a todos que todo lo mío ya se te olvidó Que no me llamas tomada pidiendo que te haga el amor Si va a doler es que duela, pero no regreso contigo Y ya luego se nos pasa, a ver, ya nos conocimos Hasta la fecha no existe alguien que se haya muerto de amor Y menos tú que te encanta andar ofreciendo el corazón Nomás lo andas paseando, compadre Ahí se va, rojona ¡Vámonos!